Luego de que dejaran fuera del orden del día la votación de la llamada Ley Monce, la diputada local Anilú Ingram Ballines explotó contra la fracción legislativa de Morena, por no cumplir su palabra, de votar la llamada Ley Monce. Espero que tengan la decencia de poder ver de frente y a los ojos a los padres de Monce para explicarles por qué hoy esta ley no fue votada. Cabe recordar que esta ley es una iniciativa que comprende diversas reformas al Código Penal Local y que busca sancionar a quien ayude a un feminicida a escapar. La propuesta se originó después del feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, asesinada en abril del 2021 en el puerto de Veracruz. Dicha ley fue promovida por la colectiva Brujas del Mar, cuando los padres de Marlon N., presunto feminicida de Monce, lo ayudaron a escapar. Todo parece indicar que no les interesa que sigan en las calles presuntos delincuentes que son protegidos por sus familiares, lo que permite una impunidad que duele y que insulta a las y los veracruzanos. La legisladora lamentó la indiferencia y empatía de la fracción de Morena al no querer votar esta ley que fue presentada por la diputada priista. Estamos inmersos en una parálisis legislativa. El Congreso de Veracruz, el más improductivo del país. ¡Qué vergüenza! Informo para Canal 6, Itzel Miranda.